Un video difundido este 22 de mayo podría involucrar al presidente brasileño Jair Bolsonaro en delitos de abuso de poder. La pieza corresponde a una reunión ministerial celebrada el 22 de abril pasado, dos días antes de la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, quien al dimitir acusó a Bolsonaro de presiones e injerencias ilegales sobre la Policía Federal, organismo autónomo del Estado brasileño. A raíz de esto, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y a pedido del ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato. El video fue exigido a la presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Melo, que supervisa la investigación. En las imágenes se ve a un Bolsonaro exaltado que reclama por la falta de información que recibe de los organismos del Estado, tilda a esos servicios como una vergüenza y se queja de que su familia es perseguida. Durante la reunión fueron tratados otros asuntos, pero sobresalió la abundancia de palabras y todo tipo de insultos contra adversarios políticos, como los gobernadores de Sao Paulo Joao Doria y Río de Janeiro, Wilson Witzel. En el marco de esa investigación, el magistrado de Melo pidió a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales. La sugestión del magistrado provocó una dura reacción por parte del gobierno que se pronunció mediante una nota difundida por el general de la Reserva del Ejército, Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional. El documento afirma que el pedido de aprehensión es inconcebible y, si ocurriera, sería una afronta a la autoridad máxima que pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional. Ese comunicado oficial fue rechazado por casi todos los partidos políticos y hubo quienes lo llegaron a considerar casi una amenaza a la democracia.